Música Felicitaciones por el gol Muchísimas gracias Comenta más o menos como fue, como lo viste adelantado al Cali Y no, hubo Luka Me la toca al medio y me perfilé Siempre táctico en la semana, pero más el arco Y bueno, por suerte él Entró el ángulo, ¿no? Sí, le doblé ¿Cómo viste la actuación del equipo en general? ¿Fueron superiores a Racing? Yo creo que estamos haciendo lo que venimos trabajando Entre semana Y un partido, otro partido Creo que no voy y salen donde me dejan las cosas Pero ojalá siguen siendo así los resultados Imaginaban este arranque Antes de comenzar el torneo Y como te digo Trabajamos el primer día de la pretemporada Para tener este juego Y bueno, por suerte se está dando Y esperemos que siga así Ahora se vienen tres partidos de local, ¿no? ¿Será importante para quizás sellar la clasificación? Y en este campeonato siempre Lo más importante es poder ser fuerte de local Porque es muy difícil Contra los árbitros, cuando salís afuera Todos son candidatos Pero bueno, es algo que aprovecha la gente en el tampero Y bueno, hacerlo fuerte de local Se tiró el gol, ¿no? Algo que quizás no se te venían dando Pero hoy se dio Por suerte entré y bueno, siempre para el triunfo Para todos los de aquí Gracias, estamos agradecidos ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video